Extracto multiplicador gana dinero. Para ti que tienes problemas económicos, para ti que tienes problemas y dificultades con esa financiera, para ti que debes tu coche, para ti que necesitas pagar la cuota de tu casa, ya no más problemas y más dificultades económicas. Porque el kit de la suerte, con la numerología incluida, y ese perfume con peromonas para atraer el amor y complementes, salud, dinero y amor. Ese es el kit de la buena suerte. Por eso todas las personas que lo adquieran, van a encontrar salud, dinero y amor. Todos los días nos estamos entregando este gran kit maravilloso. Adquiérelo ya en nuestras líneas que salen en pantalla. Comunícate y separa una cita, una consultoría, con todos los amigos del Bazar Esotérico. Estamos para ayudarte a salir adelante. Vámonos entonces, porque lo prometido es deuda, la numerología para cada sí. Nos vamos entonces con esta numerología maravillosa para cada sí. Empezamos con nuestra primera casa zodiacal, que es Aries, y vas a jugar Aries con el 11-99. Tauro, tu casa zodiacal, vas a jugar con el 29-16. Para Géminis le corresponde el 10-83. Para Cáncer, vas a jugar con el 37-22. Leo, vas a jugar con el 66-01. Para Virgo, esta casa del zodiacal va a jugar con el 41-19. Libra, vas a jugar con el 09-07. Escorpio, vas a jugar con el 28-81. Sagitario, vas a jugar con el 29-21. Capricornio, vas a jugar con el 23-95. Acuario, vas a jugar con el 12-69. Y nuestra última casa del zodiacal, que es Pisces, vas a jugar con el 00-97. Recuerda que esta es la pirámide para que juegues en el día de hoy. En esta pirámide te vas a jugar con el 1, con el 8 y con el 0. El 1, el 8 y con el 0. Y te vas a cobijar con el 5. Te vas a cobijar con el 5 porque esta es la numerología que le corresponde a esta pirámide. Comunícate ya, a lo largo y ancho de nuestra geografía panameña. Todos los días te atendemos en la ciudad capital. Y todos los días tenemos la consultoría en la ciudad de La Chorrera. Estamos felices y contentos de poderte ayudar a salir adelante. Consultanos, lleva este kit y ten derecho a esa consultoría personalizada para que salgas adelante y triunfes por el camino del éxito y la felicidad.